Me siento bien, estoy emocionado por el juego, me siento bien, con muchas ganas, con lo que está pasando hoy ya sabes que está acercando a esa fecha, estamos trabajando bien y estamos listos. ¿Cómo está el equipo a cuatro días para el gran partido? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo notas? Me siento que el equipo está muy relajado, estamos disfrutando el entrenamiento, estamos trabajando mucho y estamos trabajando duro y pensamos que vamos a ganar y el sábado vamos a intentar levantar el trofeo. En puertas de una erba final de la Champions hay que decir que tú eres el hombre de las finales. Tres goles en tres finales, ¿cuál es el secreto? No sé cuál es el secreto. Yo creo que en el final te saca lo mejor de cada uno, das un poquito más y te doy suerte de marcar en esas finales y ojalá pueda pasar el sábado y será suficiente para ganar el título. Esta es tu cámara, el madridismo está detrás, ¿qué le dices? Quiero agradecer a todos por su apoyo esta temporada y ojalá podamos ganar el trofeo en el sábado y hacer a todos los madridistas muy felices. Muchas gracias. Tenemos muchas ganas de conseguir otra más y bueno, quedan todavía unos días para esa gran final y esperemos hacer lo mejor posible para conseguirlo. Es especial, sobre todo porque lo que vivimos, recuerdo, en la décima fue una noche espectacular, tal y como se vivió también la final y vivir ese momento sería algo fantástico. Otra copa más para este escudo es algo muy importante y llevamos trabajando todo el año para ello y ojalá el siguiente sábado sea la noche especial. Bueno, pues era el primer año que jugaba la Champions y bueno, en la primera temporada pues me alcé con ella, también con la Copa del Rey y luego, bueno, conllevo el Mundialito y la Supercopa de Europa. Y bueno, pues ojalá este año pueda volver a repetir la sensación de ganar otra Champions con el Real Madrid. Recuerdo que fue una final muy disputada, muy difícil, muy difícil a nivel también psicológico el tener que buscar ese gol durante toda la segunda parte. Me acuerdo que el tiempo parecía que volaba y bueno, pues al final recuerdo con el gol de Sergio y con el gol ya a partir de Gareth, Marcelo y Cris, pues una explosión de júbilo tremenda y me acuerdo que lloré de felicidad cuando acabó el partido porque no me lo creía. Pues creo que va a ser una final muy, muy difícil ante un gran rival que ha hecho una gran temporada, una gran Champions y bueno, creo que la final está el 50-50, que nosotros estamos preparados para afrontarla, para competir, para ir a por todas y ojalá que caiga de nuestro lado. Sí que hemos tenido pues un buen tramo final de la temporada, pero bueno, creo que desde el último partido hasta el próximo sábado han pasado dos semanas en lo que prácticamente no hay estados de forma, simplemente pues es hacer un gran partido, prepararlo bien y nosotros lo estamos haciendo. Siempre hemos tenido derbis contra nuestro rival, contra el Atlético, tanto en Liga como en muchos torneos y siempre es especial, siempre un derbi es maravilloso, todo lo que provoca el ambiente, las aficiones en el ambiente, en el terreno de juego y más si cabe pues si es otra final de Champions. Principalmente agradeceros pues todo el apoyo durante toda la temporada, también a muchísima gente que va a hacer el esfuerzo de desplazarse a Milán, de ir a Santiago Bernabéu, de rebosar los bares. Pues bueno, decirles que vamos a estar en el terreno de juego, que vamos a darlo todo, que es una final, que por todo el madridismo vamos a intentar conseguir la undécima. Y que nosotros vamos a darlo todo y que al final el resultado puede ser el que sea, pero que no nos vamos a quedar con nada dentro. Comiéndonos las uñas, con muchas ganas de que llegue el sábado, de que llegue esta final y bueno, pues mientras trabajando duro y bueno, pues con la mente puesta ya en el sábado. Una oportunidad histórica para, yo creo que para todos, no solo para mí, evidentemente sería poner el broche de oro, pues una carrera impresionante aquí en mi casa, pero bueno, creo que es un partido importantísimo para el club, para todos los jugadores, para la afición y bueno, pues con muchas ganas, claro. Dos años ya de aquel día que yo creo que cualquier madridista, pues recuerdo de una manera especial por lo que significó esa décima, que creo que es la Champions por excelencia, ¿no? Y bueno, ojalá podamos seguir haciendo historia, seguir sumando Champions para este club, que es el mejor del mundo por cosas como esta. Es curioso, ¿no? Que volvamos a jugar, pero eso habla muy bien de nosotros y del Atlético de Madrid, ¿no? Que está haciendo las cosas de una manera espectacular, que ha eliminado equipos muy importantes como el Barcelona y el Bayern, que llegan a un gran estado de forma y bueno, pues eso te hace pensar en una final que va a volver a ser histórica y bueno, muy competida. Deciros que esperamos daros una alegría por lo que os lo merecéis, ha sido un año muy complicado también para vosotros y ojalá pues merezca la pena todo esfuerzo y todo sufrimiento de este año y podamos estar en las cibeles juntos todos el sábado.